Hermanos queridos, Dios le bendiga, qué bendición estar saludándolo en este viernes maravilloso, un viernes de sol, de calor, lleno de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y atención, hoy no se lo pueden perder, vamos a tener la gran fiesta de despedida de este año 2017, y vamos a tener una velada maravillosa, van a estar en vivo los adoradores de Cristo, tocando Meta Cumbia y Cumbia para el Señor, así que bailando, bailando, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, ¿eh? Vamos a danzar, vamos a gozarnos, acá pone David Pachanga, sí, vamos con la Pachanga, ¿cuántos eran Pachanguero? Levanta la mano, mamá, yo me acuerdo que me iba al baile, no volvía, dos o tres días no volvía, Meta, Baila y Baila, bueno, y antes era el chuchuch, ¿eh? Le dábamos duro al chupete y al cigarro y a cuanta porquería se había, ahora vamos a bailar, pero de felicidad, de gozo, en esta bendición que se termina este año 2017 y va a comenzar el mejor año de nuestras vidas, el 2018 va a ser el mejor año de nuestra vida, ¿usted lo cree o no? Claro que sí, hermano, va a ser lo mejor, bendición, prosperidad, los cielos abiertos para disfrutar, ¿y a qué? Y a esperar a morir para ir al cielo, hermano, ¿eh? Así, mire cómo lo esperamos, tranquilito, sentadito, mira, ¿eh? Tranquilito, sentadito, esperando a que venga el Señor y nos lleve a la patria celestial, allá arriba ya no pagamos más luz, ya no hay presidente, allá arriba ya no hay más nada, hermano, allá estamos tranquilos, pero mientras tanto esperamos a que venga la muerte y estamos felices y contentos y llenos de la presencia del Señor. Así que esta noche, Avenida El Polo y Turgoyen, están todas las mesas puestas, hay una sorpresa muy linda que alquilamos, una escenografía bellísima, hermosa, lo que han hecho las hermanas, las felicito, las hermanas ya encargadas de la iglesia de Turgoyen, y todas las mesas puestas, usted trae su comida, su bebida, nada de chupi, pastor, yo llevo un ferné, no, hermanito, no, ya no se puede, ya no tomamos más, hace 10 años que vengo invicto, 10 años que esta lengua no pruebo una gota de alcohol y mire que antes era el hermano mellizo de Bob Esponja, ahí me chupaba todo, 8 de la mañana, ya arrancaba con mi desayuno, así que imagínese cómo era el almuerzo y la cena, hace 10 años que vengo invicto y voy a seguir invicto hasta que me muera en el nombre del Señor, nada de alcohol, nada de cigarro, nada de droga, sí a Jesús, sí a Jesús, sí a Jesús, y con eso tenemos todo. Saludos a toda la gente linda que se está conectando, Estela, Soledad, Benítez, Osmar, hace rato, pastores, estoy embarazada, felicitaciones, hija, Alejandra, Bellar, Dios me la bendiga, Ale, querida, y a mi amigo también que están en las costas, Aru González, Eva, Eva, Marcia, Molina, gente de todos lados que se conecta, así que va a ser una fiesta tremenda, traiga todo el mundo a su suegra también, dígale vieja, vení, vamos a pachanguear un poco, vamos a olvidarnos las penas, y vamos a mover el esqueleto para Dios, adorar, así que hoy ya están las mesas puestas, hoy es una noche de fiesta, de celebridad, para despedir el año y para estar felices, y dice qué bueno que los hermanos estén unidos y en armonía. Acá Luciano pone cantame el chaqueño para el vecino, qué grande chaqueño, la verdad, un grande. Saludos para la gente de Nexo Trading que siempre nos venden todo lo que es el equipamiento de la iglesia, la silla, pantalla de LED, así que todas las iglesias que quieran comprar, muy buenas personas, muy buena gente, feliz año mis hermanos para todos, ahí pueden llamar, ahí tienen lo mejor a muy buen precio y en cuota. Así que después hacemos un descuentito con el chivito que te estoy pasando, el chaqueño para el vecino. Pero amor salvaje, junto cruzamos los umbrales del pecado, heralda el chaqueño, guarda, eh, guarda. Yo, usted diga que yo no canto las canciones desde antes, pero me acuerdo que antes le dábamos y me hacían cantar, estábamos en Santiago del Estero con todos los gauchos, cuchilleros, ahí, no sabe lo que era, pero que te buena. Y chupábamos Damajuana y Damajuana y Damajuana y cuando ya estábamos todos medio entonados, cantate una, amigo, y arrancábamos a cantar, no sabía lo que hacía, bueno, qué lindo, le, 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 la pasábamos bien. Carlito, un cariño para mi amigo, Carlito, pizzería la buena en Quilme, la mejor pizzería de todas, sí, pizzería la buena, la mejor de todas, pizzería de la zona sur de Quilme. Te quiero, Carlito, a vos, a tu esposa. Este, bendiciones, pastor, siempre me saca una sonrisa, claro, hermano, disfrute, disfrute mientras estamos vivos, hay que disfrutar con familia, con amigos, salga, alegrese, Dios tiene el control de todo, ¿me entiendes? Dios tiene el control de todo y Él se encarga de todo y de todos, amén. Así que esta noche, a partir de las 20, 30 horas, pachanga, comida, alabanza, palabra, hay unos videos también, hoy va a ser una fiesta, algún lagrimón se nos va a caer, claro que sí, después seguimos con toda la fiesta de la casa del alfarero y nuestros hermanos, así que no puede faltar esta gran fiesta, esta noche de despedida del año, los adoradores de Cristo en vivo, así que va a ser una gran bendición. ¿Qué más? Mañana, sábado, 20, 30 horas, noche de liberación y el domingo despedimos el 2017 en la Calandria a las 14 horas. Venga a despedir este año encima, chao, hasta luego 2017, un cariño para Juancito y Karina, Dios me la bendiga, Juancito, Karina, con todo. Este, acá Carlito pone gracias por el chivo, no hay problema, Carlito, sabe que te quiero, hijo. Y el lunes, después vamos, este año voy a hacer un cordero y un lechón, les voy a mostrar cómo hacer un cordero y un lechón. El cordero va a ser a la Argentina, perdón, el lechón va a ser a la Argentina y el cordero a la turca. Voy a enseñarle a cocinar cordero a la turca, ¿eh? Que lo sembró mi hijo el topito ahí, gracias Carlito, le voy a enseñar a ser cordero a la turca este 31, así que no se lo pierdan vivo acá en las redes sociales. Un cariño para Francisco, gracias hermana, mi amigo Francisco, Dios me lo bendiga con todo. Acá me pregunta Luciano, ¿tenés YouTube? Sí, hay más de 2.000 videos en YouTube nuestro, así que pongan Mila Soleimani en YouTube, ahí pueden ver todo. Y después pachangueamos y la pasamos bien en familia, tranquilos, estamos bien. Y el lunes, 1 de enero del 2018, hermano, acá voy a ver de cerca, ese día es profético, ese día no puede faltar ni los perros, traiga a su perro también, tráigalo a todo, porque ese día tenemos que estar adorando al Señor en la casa de Dios, porque es un día especial, es el comienzo, el arranque, la punta de lanza del 2018, ese día estamos en la calandra de las 20, 30 horas, adoramos al Señor y todos los 364 días del año serán bendecidos. Un cariño para mis compañeros y amigos, Jorge Palacio, compa querido que está en la costa, que la pasen muy bien, compañero. Y acá estamos, hermano, estamos con todo, ¿eh? Claro, sí, pachangueamos, pero pachangueamos, tranquilos. Tampoco, ¿qué vamos a hacer los cristianos? Vamos a estar todo el día, ¡Ave María! Andá, podés estar todo el día así, relájate un poquito, disfruta, pásala bien. 38 grados en la costa, qué lindo, preparate que no nos diga ando por allá, compañero. Qué lindo, pasala bien. Ah, usted, Luciano, está en la costa, acá hace un calor de loco también, gracias a Dios, muy lindo. Y decía que el domingo iba a llover y no llueve, gracias a Dios. Así que el domingo Dios nos permitió, a pleno, pasar este 31 sin lluvia, con la familia, comiendo, disfrutando, riendo, no, alegrándolo, escuchando un poco de música, pasándola bien. Así que, mi hermano, come y bebe, que el largo camino te espera. El 2018 viene lo mejor. No baje los brazos, siempre siga adelante, porque el que está con nosotros es mayor que aquel que viene contra nosotros. Y se unió la más bella de todas, nuestra pastora Sabrina. ¿Cómo anda, pastora Sabrina? Aunque está, si se la muestro, está acá, a 8 metros mía, pero está por allá. Dice, no, no estoy maquillada, tranquila, mami. Siempre al lado de este potro vaya a brillar. Vení, no te hagas problema, mi bella, mi amada. Así que, mi hermano querido, quiero decirle que lo amo, que lo bendigo con toda el alma, con todo el corazón. No me baje los brazos, siempre adelante, arriba, positivo, con fe, con toda la presencia del Espíritu Santo. Ayer escuchamos unos milagros poverosos. Dios hace milagros, 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 milagros. Ya he visto 41 personas ser sanavecidas en la casa del alfarero. 41 con papeles, amén. Si no viene con papeles, no se le toma. Tiene que decir el positivo y el negativo. 41 personas con papeles, he escuchado 8 muertos resucitar. Ese es el poder de mi Cristo. Dios no falla. Dios está más vivo que nunca. Y cuando Él manda, se acaba todo en esta tierra y nos vamos para el cielo. Pero mientras estamos vivos, Él hace milagros. Él es el más grande y más maravilloso de todos. Él es Jesús de Nazaret y está siempre esperándote para que lo ames, para que lo adores y para que le demuestres que lo amas. En las buenas y en las malas. No se olvide nunca. En las buenas y en las malas, te adoraré. Ayer previqué sobre Job cómo ese diablo inmundo le decía a Dios y cómo no te va a amar si le das todo. Es millonario, tiene criado, tiene esto. Dios le dijo al diablo, así, listo, anda, tocale todo. Y el diablo arrasó con todo y Job jamás dejó de adorar a Dios. Esa es una gran enseñanza. Y cuando el diablo dijo, no puedo con la fe de este hombre, se fue y Dios le devolvió el doble de lo que el diablo le robó. Así que, hermanos, siempre atento, siempre firme, siempre con la bendición y siempre lleno del Espíritu Santo. Amén. Acá mi compañero Palacio pone, es lo que caracteriza el alferero y las críticas no nos interesan. La verdad que la crítica es lo más mínimo. Al contrario, cuando nos critican es porque sabe que somos los lumenos, los lumenos, los lumenos, los tipos que tenemos pintas somos así, estamos acostumbrados. Y que pone, a David le preguntaban por qué danzaba y él le decía, no danzo para ustedes, danzo para el Señor. Claro que sí, danzamos para el más grande de todos y él se alegra, una iglesia feliz, pero sin pecado. A veces nos miran y dicen, esto debe estar todo remamado. No, hermano, hace 10 años que no tomo. 10 años que no tomo una gota. No es que dice, bueno, un vaso de vino. No, no, una gota no tomo. Y soy loco, soy feliz. El Espíritu Santo me mantiene feliz y contento. Así que mi hermano goza, danza, baila, obvio, no va a bailar en una discoteca. Estamos hablando con su familia, la iglesia, cuando pasan alabanza del Señor, música linda, música alegre. Y alguno me dice, pastor, ¿se puede escuchar alguna música alegre? Y sí, hermano, siempre que no lleve a la droga y no lleve a las pavadas y alguna música se puede escuchar. Si no, ¿qué vamos a hacer? No vamos a vivir encerrados. Si no, no miremos televisión, no hagamos un comino, no podemos hacer nada. El tema es que no se meta en lugares donde no tiene que meterse, no a la droga, no al alcohol, no al baile, pero sí, en su familia, disfrute, disfrute la vida. Marisa Bravo, no le hagas caso a las personas negativas, pastor, sigue adelante, claro que sí, hija, muchas gracias, por supuesto, nunca escuché lo negativo, ni me interesan lo negativo. Yo soy, como dice la palabra, la Biblia dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Yo lo malo ni me interesa, ni me llega directamente, yo siempre estoy con Dios y Dios es mi gozo y mi felicidad y sigo salvando almas y seguimos haciendo campaña y vamos con todo. A fin de enero tengo que viajar a los Estados Unidos que voy a ver a mi apóstol, le mando un cariño a mi apóstol Guillermo Maldolado, mi profeta Ana y toda, mi segunda casa, Rey Jesús, así que véngase todo este mes de enero que voy a estar predicando en casa, que lo quiero ver, lo quiero abrazar, que oremos juntos y sigamos adelante en este camino de Dios que es un camino tan bello, que es un camino tan lindo, es un camino, el más lindo camino que hay, el único camino Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí, nadie puede llegar al cielo si no es a través de Jesús, solo Jesucristo, amén. Juancito, te espero esta noche, te espero esta noche, Juancito, que te venga con cariño, esta noche no me falte nadie a la gran fiesta, venga temprano así ocupa lugar, venga temprano así ocupa lugar porque ya sabes, hay mesas pero no para toda la iglesia, compramos, no sé cuántas mesas compramos, 60, 80 mesas grandes como para 10 personas, pero a veces no hay mesas para todo, venga temprano y así como van llegando, van ocupando las mesas que va a ser de una gran bendición. René, oh mirá mi hijo René, querido, gozémonos del señor René, cómo vas a morfarme, René Lima Nueva, cómo comer René, te quiero leer, un cariño para vos, para tu esposa, para toda tu familia, amén. Vamos pastor, toda la fuerza, muy valiente Natalia, gracias hija, claro que sí, siempre adelante con el poder del Espíritu Santo, aleluya, Cristo vive, seguimos con todo el fuego de Dios hermano, a ver, y sé que faltan, hoy que día es, hoy es viernes, sábado, domingo, faltan dos días más aparte de este, para que comience el mejor año de nuestra vida, créelo, cuando entremos al 2018, vamos a entrar a una nueva temporada, un nuevo ciclo, Dios es un Dios de tiempo, y sé que el tiempo del 2018, va a ser un Dios grande, porque el que pasa la prueba, recibe la bendición, hay que pasar la prueba, tú estás preparado para pasar tu prueba, pásala, pásala, demuéstralo a Dios que lo ama, siempre con cariño, con amor, con gozo, pasa la prueba, y tendrás la recompensa tú, y toda tu familia hermano, siempre adora a Dios, en las buenas, alaba, en las malas, alaba, siempre alaba al Señor, porque Él es grandioso, y maravilloso, así que mis hermanos, los despido, los amo, los quiero con mi alma, sabe que acá tiene un pastor, tiene un amigo, cuente con nosotros siempre, para lo que quiere, hoy, fiesta, 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 van a venir los jóvenes, van a traer unos globos, qué sé yo, espuma, hoy va a ser una fiesta poderosa, en Irigoyen, al de 1300, están todos invitados, vienen de otra iglesia, ven, si hay cuantas fiestas, vienen todos, vénganse todos, traigan su comida, su bebida, y si no, bueno, tiene ahí el restaurante de la iglesia, que puede también adquirir lo que usted quiera, por si algunos salen de trabajar, y no tienen la opción, tranquilo, que sin comida no se va a quedar, y si no, manoteé de cualquier mesa, si nosotros los hermanos, compartimos entre todos, y si no tiene, venga igual, que yo le voy a comer, si usted dice, pastor, no tengo, porque no se me fue mal este año, venga, yo le voy a comer, manoteamos las mesas, a ver, dame empanada, toma, come, donde come mil, come dos mil, hermano, donde come dos mil, come tres mil, amén, así somos nosotros, compartimos todo, compartimos todo, porque compartimos en la tierra, y después que estemos muertos, vamos a compartir en el cielo también, así que mi hermano, lo bendigo, lo amo, lo quiero con el alma, con el corazón, vamos que Cristo vive, y viene pronto, y vamos con todo, hay café, voy a tener que afeitarme hoy, para, hoy, venga como quiera, quiere venir de gala, venga, quiere venir vestido del zorro, venga, quiere venir vestido del chavo el ocho, venga como usted quiera, hoy es libre, pero es una fiesta, véngase, véngase bien elegante, venga como usted quiera, un día tenemos que hacer fiesta de disfraces, una fiesta de disfraces, pero de la época de Jesús, o alguno vestido de Moisés, otro vestido de quien es usted, Abraham, yo soy Noé, así, vestido, va a estar listo, vamos a disfrutar hermano, lo amo, lo quiero, lo bendigo, nos vemos hoy, 20, 30 horas, noche de fiesta, comida, y de alegría, con los adoradores de Cristo, y negocio de 1300, mañana 20, 30 horas, noche de liberación, domingo 14 horas, último día del año, y lunes, primero de enero del 2018, 20, 30 horas, en la calandre 29, 56, lo quiero, lo amo, lo bendigo, nos vemos, y como siempre digo, si no nos vemos, tranquilo, solo porque hemos muerto, y nos veremos al reino de los cielos, chao, bendiciones para todos.